Redes neuronales artificiales. No sé si lo sabéis, pero estamos hablando de un modelo computacional de aprendizaje automático, también conocido como Machine Learning. Tuvo su origen en 1943, basándose en el funcionamiento de las neuronas y sus conexiones, pero no ha sido hasta la era de la información que se han podido crear aplicaciones de todo tipo. Estoy seguro que habéis visto o usado algunas de ellas. Entre las más comunes están la detención de enfermedades, la generación de caras artificiales, la conducción automática e incluso crear paisajes con el Paint. Soy Bitboss y en este vídeo os voy a enseñar cómo funciona la sola neurona, cómo puede aprender automáticamente a relacionar unos datos con otros y por qué es necesario el uso de más de una neurona para aumentar su potencial. Empecemos. Una red neuronal artificial está compuesta por neuronas artificiales, que llamaremos preceptrones. Al igual que las neuronas son capaces de recibir y enviar señales, los preceptrones son capaces de recibir, modificar y enviar números. El preceptrón se divide en tres partes. Las entradas, que son los números que reciben. Los pesos, un número por cada entrada, que aumentará o reducirá su valor. Y la salida, que será el número obtenido. Además de las entradas, tendremos una entrada extra, que siempre será uno, y su peso correspondiente se le denomina umbral, sesgo o vías. La misión del preceptrón es realizar una suma ponderada. Sencillamente multiplica cada entrada por su peso, y luego suma todos los productos. Después transformamos el resultado con una función matemática, que llamaremos función de activación. Hay muchas funciones de activación, pero en este vídeo usaremos una función sencilla, la umbral, que convierte la suma en 1 si es mayor que 0, y en 0 si es menor o igual. Sabiendo esto, ya podemos pasar a lo importante. Un perceptrón puede clasificar categorías en un espacio dimensional definido por las entradas. Para ello, con los pesos genera un hiperplano que separa lineamente el espacio por categorías. Para digerir todo esto que acabo de decir, vamos con un ejemplo sencillo, la operación lógica NOT. Es decir, cuando entra un 0 sale un 1, y cuando entra un 1 sale un 0. Para poder dividir este espacio, la función umbral es perfecta como función de activación, ya que sus salidas coinciden con las categorías. Ahora nuestro objetivo es encontrar una combinación de pesos que formen, en este caso, una recta que separa y clasifique con la función de activación correctamente las categorías. Con estos pesos iniciales como ejemplo, obtenemos para la entrada 0 la salida 1, y para la entrada 1 la salida 1. Como no coinciden las salidas, cambiando los pesos podemos ir modificando la posición y la inclinación de la recta, hasta conseguir que la salida del perceptrón coincida con la salida deseada. Tras tropecientos intentos, conseguimos encontrar esos pesos. Ahora sí, tenemos un perceptrón que efectúa la operación lógica NOT. Vamos a aumentar la dimensión del problema. Ahora queremos un perceptrón que dé un like si has aprendido o te has divertido con este vídeo. Esta vez tenemos dos entradas, si con este vídeo has aprendido y si con este vídeo estás divertido, y una salida si le das like o no. En función a estas entradas tenemos todas las combinaciones posibles. Para poder operar con estas categorías relacionamos 0 para el NO y 1 para el SI. Al igual que en el NOT usaremos la función umbral. Pero ahora, debido a que hay una entrada más, los pesos del perceptrón forman un plano en vez de una recta. De nuevo, cambiando los pesos, modificaremos la posición e inclinación del plano, asignando una categoría a cada combinación de las entradas, así hasta encontrar unos pesos que asignen correctamente la salida esperada a la real. Tras otros tropecientos intentos, ya tenemos un perceptrón que sabe si darme el like o no. Quizás te has dado cuenta de que realmente he aprendido la operación lógica OR. Ya sabemos que para relacionar unas entradas con unas salidas, tenemos que ajustar los pesos hasta obtener la salida esperada que buscamos. Hacerlo nosotros mismos hasta dar con la combinación correcta nos llevaría muchísimo tiempo. Por ello, tendremos que automatizar la búsqueda de los pesos correctos. Este proceso que vamos a ver ahora se llama aprendizaje. Para poder aprender, el perceptrón necesita saber cuánto se equivoca, es decir, el error. Una función que compara la salida obtenida con la deseada. En el caso del perceptrón, la diferencia entre la salida deseada y la obtenida. Si la salida es correcta, el error será 0, pero si es incorrecta, el error será negativo si la salida obtenida es mayor y positivo si es menor. Con la función de error, podemos crear una regla que cambie cada peso poco a poco, multiplicando el error por la entrada del peso y un número, llamado factor de aprendizaje, generalmente pequeño para que los cambios no sean muy grandes. Con esta regla, vamos a enseñarle a un perceptrón la tabla de antes. Primero, generamos unos pesos iniciales aleatorios. Estos, a su vez, generarán un corte en el plano de las entradas, categorizando al revés las entradas. Vamos, mal. Para poder aplicar la regla, primero tenemos que elegir un factor de aprendizaje pequeño, por ejemplo, 0,2. Ahora, el perceptrón ya puede aprender. Elige la primera entrada, calcula el error, con la regla modifica los pesos y pasa a la siguiente entrada. El perceptrón repite todo este proceso en todas las entradas hasta llegar a la última, acabando la iteración y volviendo a empezar con la siguiente. Este proceso se repitirá una y otra y otra vez hasta bien, en el mejor de los casos, en todas las entradas el error sea 0 o si esto no ocurre cuando alcance un número de iteraciones prefijadas. En este caso, vemos que el error ha llegado a 0 y, por tanto, el perceptrón ha aprendido automáticamente la operación OR. Pero, ¿cómo lo haría con la operación CHOR? En esta operación, la salida es 1 si el número de entradas de 1 es impar y 0 si no es impar. Visto en el plano de las entradas, situando las salidas donde corresponde, vemos que no hay ningún plano que pueda dividir las categorías. Es imposible que el perceptrón aprenda la operación CHOR. Pero, si usamos un perceptrón para separar el plano por aquí y otro perceptrón por aquí, podemos usar un tercer perceptrón para clasificar bien las categorías, formando una red que llamaremos perceptrón multicapa. Vamos a ver cómo funciona. El primer perceptrón clasifica correctamente una de las entradas con la categoría 0, asignando todo lo demás a la categoría 1. El segundo perceptrón hace lo mismo con la otra entrada de la categoría 0, asignando el resto del espacio a la categoría 1. Esto nos servirá para hacer un cambio de coordenadas, donde tendremos un plano nuevo a partir de las salidas de estos perceptrones, en el que situaremos las categorías de la CHOR. Si la salida de estos perceptrones es 1, estaremos en la intersección de sus regiones, asignando la categoría 1 en el plano. Si las salidas son 1 y 0, la intersección de sus regiones sería esta, asignando la categoría 0. Análogamente, hacemos lo mismo para salidas 0 y 1. Estaremos en esta región y asignamos la categoría 0 como hicimos antes. Ahora podemos encontrar un plano I3 que divide el plano nuevo y asigna correctamente las categorías, donde ahora sí, la salida de este último perceptrón corresponde a la operación CHOR. Ahora tenemos una red que puede realizar la operación CHOR, una operación que con un solo perceptrón era imposible. Pero... ¿Cómo podemos hacer que aprenda automáticamente una red? Eso, entre otras cosas, lo veréis en el próximo vídeo. Ya sabes, si has aprendido o te ha entretenido, no te olvides de darle un like. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!